Sí, gracias. Buenas noches. Desde Santiago compartimos con todo el país a través de AN7 Estelar las informaciones de la zona norte. Al menos tres homicidios ocurrieron en distintos puntos de Santiago durante las fiestas navideñas. Luis Gustavo Luna, de 23 años, fue ultimado a tiros en el Instanche Bermúdez. Fue atacado cuando se encontraba compartiendo con amigos en un centro de diversión. Y que estaba sentado y le cayeron a tiros. No sé si fue que pasó palabra con el tipo, no sé cómo fue. Es mecánico de frenos. Tiene tres hijos, tres hembras y tiene 23 añitos. En tanto que en el municipio de Villa González fue asesinado el joven Kelvin Peña, de 31 años, en medio de una trifulca. Falleció a causa de tres heridas de arma blanca. Estaba su traguito, bailaba y se armó un rebú allá en Villa González y él se metió. Y estaba fuera de los vicios, entre otras cosas. El caso es que el joven estaba tomándose un traguito de alcohol, pero hubo ese pequeño enfrentamiento, el cual resultó muerto con tres estocadas. Mientras que la policía reportó la muerte de un vigilante en un hecho sin esclarecer, sobre el que no se dieron mayores detalles. A un año de que un voraz incendio convirtiera en cenizas la vivienda de Aquilino Cuevas Santinerre, de 64 años, situada en Villa del Valle, Distrito Municipal Santiago Oeste, aún espera la mano amiga de las autoridades del Instituto de la Vivienda y del Plan Social de la Presidencia. He quedado en el medio del mundo con toda esta precaria encima, pasando hambre, pasando trabajo con mi familia, pasando mal, sol, agua y malos sueños, miseria, como se hacen los hombres serios, como he sido yo. Aquilino, padre de ocho hijos, se quedó sin vivienda y ahora vive arrimado, en casa del padre de su esposa, en la calle 10 de Cienfuegos. Y nosotros lo protegimos a ella aquí y lo estamos protegiendo todavía. Tiene todo su muchacho ahí, vea. Ella tiene un colchón de cocha y lo tiramos en la cama, en la sala, ahí, 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 ahí. Como era el esposo de una hija mía que se murió, nos dejó ocho niños, y al que más se da la casa, él también tuvimos que, por lo menos, recorrerlo. Recorrerlo porque estaba desamparado, su esposa salió de compra, de colmado, como a las 11 y 40 de la mañana. Entonces, todo se le quemó. Apeló a la sensibilidad de las autoridades del gobierno. El director de la Defensa Civil en Santiago, Francisco Arias, saludó el comportamiento exhibido por la población durante la celebración de los días 24 y 25 de diciembre. El pueblo acató el llamado nuestro y es muy significativo los accidentes que le dimos existen. Así está el Cibao. Ahora paso con ustedes al estudio. Buenas noches.